Buenos días, señora Gallán. Yo comparto con usted que la fuga de cerebros ha sido un problema en nuestro país. Comparto que se ha menospreciado el talento de la generación mejor formada de la historia y comparto que se la ha expulsado a patadas de nuestro país durante los años más difíciles de la crisis. ¿Sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo no comparto el partido político que hizo esto y usted sí. Usted forma parte del partido político que decidió que esto se hiciera así y es más que lo blanqueó. Porque tenemos que recordar las declaraciones de la ministra Fátima Báñez cuando decía esto es movilidad exterior, no hay que alarmarse de esto, esto no pasa nada. Cuando después de la crisis más dura y de sus gobiernos hay 87.000 jóvenes exiliados y formados o en Aragón 5.000, pues claro, lo que me llama la atención es que usted no se diera de baja del partido cuando hicieron eso y que ahora venga a exigir a los demás que arreglemos el destrozo. Yo comparto lo que dice, lo que no sé es cómo comparte el carnet con los que lo hicieron. Dicho esto, usted viene aquí a hacer una trampilla porque lee el informe Cotec y lee hasta la cuarta comunidad autónoma. ¿Qué casualidad? Porque la quinta es Aragón y entonces dice hombre, nos adelantan Madrid, Cataluña, País Vasco y ahora cuando le toca llegar a cuál es la siguiente no lo nombra. Eso es tramposo y es bastante feo, no para este gobierno, porque al final este ranking habla de talento, no del gobierno de Aragón. Es bastante tramposo para los investigadores y investigadoras que han hecho que Aragón sea la quinta en España en este ranking de captación y retención de talento. La quinta. A 2,4 puntos solo de Cataluña, siendo que tenemos una inversión ocho veces menor. Ya me gustaría a mí tener el presupuesto de Cataluña y al gobierno de Aragón, supongo que también, y al resto de consejeros. Y ya me gustaría a mí tener la hacienda foral del País Vasco para poder hacer virguerías. Pero con ocho veces menos de presupuesto estamos solo a 2,4 puntos de Cataluña. Somos la quinta comunidad autónoma que mejor retiene y capta talento y estamos además la cuarta comunidad autónoma, la cuarta en retención de talento. Gracias a cosas tan importantes como la sostenibilidad del estado del bienestar, que lo valoran nuestros investigadores o a cosas también bastante relevantes que dice el informe y que no ha leído, como que la estabilidad política de nuestra comunidad autónoma convierte en un referente para invertir y para investigar. Por lo tanto, hay que leerlo todo. Dicho esto, el informe habla del 2019 y, efectivamente, tiene cosas a mejorar que conocíamos. Yo entro en el Gobierno en el 2019 y en los cuatro ejes que se plantean a mejorar estamos trabajando y espero que en el informe que se haga después de esta legislatura esto se refleje. Nos decían que había que mejorar la facilidad para hacer negocios y por eso hemos puesto en marcha dos campañas. Ya estamos en la segunda de iniciativas de apoyo a startups y emprendedores con base de talento e investigador. Doce el año anterior, doce en esta convocatoria. Doce empresas de éxito, doce empresas que vienen a investigar y a traer talento a nuestra comunidad autónoma y que, además, se instalan en la región. Nos hablaban también del aumento del gasto en I más de Masí. Ya no sé si decírselo yo, se lo dijo también la directora gerente de Araíz y luego se lo explicaré. Yo no sé de dónde saca usted las cifras, pero le bailan o no compartimos las mismas. Pero, aún así, en el gasto de I más de Masí, lo verán la próxima semana, si podemos finalmente presentarlo, verán el aumento que ha habido de este Gobierno en dos años, un aumento muy importante en inversión en I más de Masí. Y también nos hablaban de atraer talento y, para atraer talento, nos decían cosas importantes como aperturas externas. Es la primera vez que el Gobierno de Aragón, para hacer esta apertura externa a Europa, participamos en plataformas de especialización inteligente de la S3, como la Vanguard, que la presentamos aquí, y otras dos o tres que espero que acaben de cerrarse en las últimas semanas. Hablaba también de mejoras salariales y, efectivamente, lo hemos hecho, no solo asegurando los sexenios y la carrera investigadora de nuestros investigadores propios, como en el caso del CITA, sino también mejorando los contratos de nuestros investigadores predoctorales, que necesitan una vía de entrada más digna a la investigación. Y abrirnos a Europa para atraer estudiantes extranjeros y investigadores. Nos lo decía también esto, en este caso, el informe, y lo estamos haciendo gracias a UNITA. La Universidad de Zaragoza ha conseguido estar en Europa. Vamos a apoyarlo con financiación. Así que estamos trabajando en los ejes en los que se nos recomienda en el informe y espero que los resultados vayan mejorando. Respecto a Araiz, efectivamente, Araiz es la joya de la corona de mi consejería. Sin lugar a dudas, es la mejor herramienta para captar, para atraer y para retener talento. Y se lo dijo la directora gerente el otro día en la comisión y hoy tenemos el BIS. Por mucho que repitan mentiras e intenten generar sensación de inestabilidad, no lo van a conseguir. No es cierto. Y si nuestra agencia, con tres millones y medio de presupuesto más los 600.000 de la Estrategia Aragonesa de Recuperación, tiene problemas de quiebra, ¿qué tenían cuando ustedes le ponían 900.000 euros? Es que, claro, vienen aquí a dar lecciones cuando con menos de un millón de euros tuvieron que aguantar los investigadores y aquellos polvos, estos lodos, que ahora cuando cuatriplicamos la inversión, cuando subimos un 20%, cuando sacamos una convocatoria extraordinaria, les parece poco. Esto les parece poco, pero cuando gobernaban ustedes era suficiente. Es que al final es que es increíble, además. Ponen el ejemplo de la convocatoria extraordinaria, que se ha presentado menos gente. Hombre, claro. Primero, es una convocatoria extraordinaria. Segundo, estaba cerrada a una única línea de investigación. Las demás son convocatorias abiertas a toda la investigación. Lógicamente, si tenemos 90 o 100 solicitudes para todas las líneas, pues lo normal es que haya en torno a una ventena solo para una línea. Se saca la convocatoria para un año, claro. Porque esta convocatoria se saca porque ustedes y el resto de grupos de este Parlamento deciden en la Estrategia Aragonesa de Recuperación añadir esta línea. Y la financiación de la Estrategia Aragonesa de Recuperación es anual. Porque así lo decidieron ustedes. Y, por lo tanto, sacamos esta convocatoria. Con vocación de estabilizarlo, sí. Y no diga que la financiación de los investigadores depende de decisiones políticas. Es que todo el presupuesto depende de decisiones políticas. Es que toda la inversión depende de decisiones políticas. O no dependía cuando ustedes recortaban en la Universidad de Decisiones Políticas el sueldo de los investigadores. Es que esto es hacer demagogia. Claro que depende todo lo que hace este Gobierno y todas sus políticas públicas de decisiones. Pero aquí hay una vocación compartida por los cuatro socios de Gobierno de apoyar la investigación, de apoyar a nuestros investigadores y de reforzar esta agencia. Una agencia, además, que consigue que cada euro invertido revierta en 2,6 euros a nuestra región. A ver si algún proyecto de inversión consigue una captación de fondos tan directa como esta. Además, el 97,9 % del talento captado a través de Araiz se ha quedado en Aragón. Están investigando en nuestra región. Es decir, utilizamos una herramienta para captar, para consolidar y para que el personal esté fijado. Porque los contratos en Araiz son investigadores bien pagados, con un sueldo estable y con una carrera investigadora, que es algo que cuesta mucho hacer y que se está haciendo bien. Y somos la tercera agencia nacional, no porque lo diga esta consejera, no me lo invento yo una mañana que se me ocurre. Es que somos la tercera agencia nacional, porque así lo determina el Ministerio de Ciencia, que nos coloca como la tercera agencia nacional en captación y atracción de talento. Por eso nos colocan el programa nacional de excelencia al nivel de ICREA y Ikerbásque, porque no es solo cuestión de volumen de investigadores. Claro que tenemos menos, pero la calidad de lo que tenemos es igualmente comparable a ICREA y Ikerbásque. Nuestros investigadores entran en el programa I3 de forma directa. Y esto no es casual, pasa porque tienen buenos currículums, porque captan bien los fondos, porque investigan bien y lo hacen aquí. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Ciencia y lo dicen los propios investigadores. Vamos a tener récord de investigadores en nuestra región ahora. La convocatoria excepcional que usted ha dicho que no llegarán a ocho, aprobamos el lunes la resolución. Va a haber ocho investigadores, en este caso investigadoras la mayoría, contratadas. Y además le adelanto que este año va a haber una convocatoria ordinaria, va a haber una nueva convocatoria ordinaria de hasta once contratos para añadir once personas más a la agencia. Otro veinte por ciento más de investigadores que se incorporarán a nuestra región, más los ocho, más los cincuenta que tenemos, más el aumento de inversión. Yo, si esto no es captar y retener talento, ya no sé qué quiero que haga. Señora Gallán. Muchas gracias.